A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les ha hablado con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 30 de marzo del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos demarcados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios y antes de comenzar con el recorrido técnico, les recordamos visitar su plataforma informativa. Allí podrán mantenerse actualizados con todas las noticias e informes que diariamente impactan los mercados. Comenzamos pues este informe técnico diario con el índice MSCI Call Cap, que mantiene como soporte técnico a los 1,080 puntos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica demarcada en los 1,140 puntos. Este último nivel técnico ya se ajusta a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia bajista. Proseguimos nuestro informe técnico con la acción de Bancolombia Ordinaria, donde la oferta permanece en control, soporte técnico diario ubicado a los 30,500 pesos. Este nivel lo hemos resaltado en nuestros últimos informes y una resistencia técnica cercana a los 34,000 pesos, el cual se encuentra ajustado a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo la tendencia permanece bajista. La acción de BHI elaborando velas tipo Doji, soporte técnico diario ubicado en los 195 pesos y una resistencia técnica cercana a los 240 pesos. Para este marco de tiempo continúa con un desplazamiento lateral. La acción del Banco de Bogotá con una zona de resistencia técnica ubicada en los 37,800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano estaría ubicado en los 26,800 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia lateral. La acción de la BBC que supera su zona de resistencia ubicada en los 10,000 pesos. Su siguiente nivel de resistencia técnico estaría ubicado en los 10,500 pesos. Y un nivel de soporte técnico cercano a los 9,300 pesos. Para este marco de tiempo su tendencia se mantiene alcista. La acción de Celsia que conserva como resistencia técnica diaria los 2,910 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y un soporte cercano a los 2,700 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se ha convertido en una zona de soporte técnico. Para este periodo de tiempo su tendencia se mantiene alcista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria con un nivel de soporte técnico ubicado en los 10,500 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 12,000 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia lateral. Esto cástico buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción de Ecopetrol donde la oferta vuelve a retomar el control ajustada a su primera resistencia técnica cercana a los 2,460 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y que se ajusta al mismo tiempo a su EMA de 20 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano estaría ubicado en los 2,250 pesos. Para este periodo de tiempo su tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá que presenta como soporte técnico diario los 1,380 pesos y una zona de resistencia técnica demarcada en los 1,600 pesos. Para este marco de tiempo su tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Bolívar con una resistencia técnica diaria ubicada en los 63,000 pesos. Este último nivel técnico también se ajusta a su promedio móvil de 200 días y un nivel de soporte técnico demarcado en los 55,000 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia lateral. Esto cástico ubicado a niveles de sobrecompra. La acción del Grupo Argos Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los 7,800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica demarcada en los 9,700 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia lateral. Esto cástico ubicado a niveles de sobreventa. La acción del Grupo Sur Ordinaria donde la oferta vuelve a retomar el control. Resistencia técnica diaria ubicada en los 43,000 pesos que sería la parte superior de su estructura y un nivel de soporte técnico demarcada en los 33,500 pesos. Herramientas técnicas como el estocástico se ubican en niveles de sobrecompra. Para su marco de tiempo diario se conserva una tendencia lateral. La acción de ISA que conserva como nivel de soporte técnico diario los 14,300 pesos. Este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes y una resistencia cercana a los 15,900 pesos. Para este periodo de tiempo su tendencia se mantiene bajista. La acción de Mineros que mantiene como resistencia técnica diaria los 2,350 pesos y un soporte técnico cercano a los 2,000 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 1,850 pesos. Para este marco de tiempo mantiene una tendencia lateral. Estocástico estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Proseguimos con la acción del grupo Nutresa con una resistencia técnica diaria ubicada en los 59,000 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 46,000 pesos. Para este marco de tiempo continúa con su tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval que sigue presentando como soporte técnico diario los 520 pesos y una resistencia técnica cercana a los 600 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia lateral. Estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción de Preferencia Alba en Colombia con una resistencia técnica diaria ubicada en los 28,500 pesos, incluso ajustada a su EMA de 20 días y un nivel de soporte técnico cercano a los 26,300 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con una resistencia técnica diaria ubicada en los 2,350 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 2,100 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con una resistencia técnica ubicada en los 10,900 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 9,500 pesos. Para este marco de tiempo su tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alba vivienda que establece nuevamente como soporte técnico diario los 21,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 24,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en una resistencia técnica, incluso ajustado a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo continúa con una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alba es el grupo Argos que mantiene como nivel de soporte técnico los 5,500 pesos y una resistencia técnica cercana a los 6,500 pesos. Este último nivel técnico también se ajusta a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo mantiene una tendencia alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 5,500 pesos. La acción de Preferencia Alba es el grupo Sura con un nivel de soporte ubicado en los 10,100 pesos, este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes y una resistencia técnica cercana a los 11,000 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. Concluimos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel que sigue conservando como soporte técnico diario los 7,500 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 8,500 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia lateral. Esto es todo para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.